Sabía que mi vida Te aparecerías Como cuando el sol ilumina el día Me dediqué a esperarte Mis ojos se alegraron Cuando te vieron Como café el mañana de enero A mi corazón entraste Y ahora dos ojos de amor Somos tú y yo La combinación perfecta La que no hay en cualquier parte Así como tu roquita Con mis ganas de besarte La combinación perfecta Como verano en la playa Y tú y yo solito Disfrutando un fin de semana Mis manos tocando tu suave piel Venese a nosotros Luna de miel La tengo planeada contigo Y está decidido que te amaré Como la noche a las estrellas Te amaré Mis ojos se alegraron Cuando te vieron Cuando te vieron Como café el mañana de enero A mi corazón entraste Y ahora dos ojos de amor Somos tú y yo La combinación perfecta La que no hay en cualquier parte Así como tu roquita Con mis ganas De besarte De besarte La combinación perfecta Como verano en la playa Como verano en la playa Y tú y yo solito Disfrutando un fin de semana Mis manos tocando tu suave piel Venese a nosotros Luna de miel La tengo planeada contigo Y está decidido que te amaré Como la noche a las estrellas Te amaré Y está decidido que te amaré Y está decidido que te amaré Y está decidido que te amaré